Ay, qué Navidad, la, 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 tan triste para mí, la, la, la Porque no tengo un amor que me quiera a mí Yo te juro por Dios que en este mundo no hay sinceridad, la, la, la Yo te juro por mi madre que para mí sin tu amor no es Navidad Yo te juro por mi madre que para mí sin tu amor no es Navidad La, 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 para mí no hay Navidad La, 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 para mí no hay Navidad No hay Navidad, para mí no hay Navidad Yo te juro por Dios que en este mundo no hay sinceridad, la, 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 la Yo te juro por Dios que en este mundo no hay sinceridad, la, 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 la Yo te juro por mi madre que sin tu amor para mí no es Navidad Yo te juro por mi madre que sin tu amor para mí no es Navidad No hay Navidad No hay Navidad Gracias por ver el video.